Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca en qué consiste específicamente este proyecto de bofedales de la cuenca de Jampaturi. Pues estaremos conociendo todos estos detalles, que son los bofedales también, específicamente lo estaremos conociendo a continuación. Quiero presentar a la Magíster Ruth Eliana Quispe, quien es coordinadora del proyecto Revalorización de Bofedales de la Cuenca de Jampaturi, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Gracias. ¿Qué son los bofedales? ¿En qué consiste este proyecto específicamente? El proyecto Valorización de Bofedales Alto Andinos, o en este caso la Revalorización de Bofedales Alto Andinos, ha nacido en 2014, a partir de la necesidad de estudios alrededor de los bofedales, y se ha prolongado hasta 2018. Pero hay que resaltar qué son los bofedales. Los bofedales son ecosistemas muy frágiles altoandinos, que tienen una asociación, como nos hemos mandado unas imágenes, en las que se ve una parte que es vegetación y una parte que es agua. Son una especie de humedales, son un tipo de humedales. Dentro de las comunidades donde se desarrollan son conocidos como focos. Y si podemos ver, mostrar las imágenes, es una formación, es espitosa, que está asociada fuertemente con agua y dentro de ella se va formando lo que es la turba, que es la materia orgánica en descomposición. ¿Y cuál es la finalidad que se tiene con este proyecto? ¿Es algo específico? ¿Es para poder conservar estos diferentes espacios donde encontramos bofedales? Porque no en todos los lugares hay. Exactamente. El proyecto nace a razón de que no existía información acerca de los bofedales, no información suficiente para saber cuáles son estos ecosistemas, los estados que tienen, si está en buena conservación o no. Se ha hecho una línea base sobre la calidad ecológica de bofedales a partir de macroinvertebrados y a partir del tipo de vegetación que tienen. Y hemos visto que los bofedales de la cuenca de Jampaturi, que se encuentran dentro del municipio de La Paz, justamente en la parte de las tres represas más importantes que alimentan a las zonas que hemos tenido escasez en 2016, no tenían estudios suficientes y los resultados que han salido eran que estos bofedales se encontraban en un estado de no muy buena conservación. Solamente algunos estaban en buen estado. Es así que se ha pasado a un proceso de valorización donde se ha trabajado con las comunidades. Una de las comunidades que más ha aportado en este trabajo es la comunidad originaria Palcoma y los niños de la comunidad. Y en esta última fase, a partir de los resultados que hemos tenido en este periodo, se ha trabajado principalmente en la parte de la difusión. Una de las funciones ambientales que tienen estos ecosistemas es el almacenamiento de agua y el otro es el almacenamiento de carbono dentro de su turba. ¿Qué queremos decir con almacenamiento de agua? Estos bofedales actúan como una esponja y en época de lluvia el caudal o la cantidad de agua que ingresa a estos ecosistemas se va acumulando. Se ingresa una cantidad elevada de agua y sale una cantidad mucho menor. Entonces en época de lluvia este bofedal va absorbiendo. A diferencia de época seca o estiaje, que el caudal que ingresa a un bofedal es menor al que sale. Entonces el bofedal va liberando. Son como represas naturales. Exacto. A lo largo del año van manteniendo un caudal dentro, reservado, una cantidad de agua reservada dentro de su formación. En altura, tú nos decías a un inicio que se están perdiendo, que no se tiene la suficiente información. Expertos, personas entendidas en el tema como usted, saben cómo poder conservarlos. Pero nosotros, la ciudadanía en general, ¿cómo puede también colaborar y evitar que estos bofedales se lleguen a perder a un largo plazo? Bueno, el trabajo se ha realizado con un equipo multidisciplinario. ¿Cuántos participaron? Primero, inicialmente he trabajado con el Instituto de Ecología de la UMSA, la unidad de limnología. Y hemos hecho un trabajo a nivel de seis profesionales que han encabezado este trabajo. Posteriormente, este trabajo se ha ampliado al Instituto de Hidráulica. Se ha trabajado con economistas, con ingenieros ambientales, con agrónomos, que también han sido parte de esta publicación, justo la que estás mostrando. Y en esta tercera fase ya hemos trabajado con otro tipo de profesionales para profundizar los métodos para poder hacer el cálculo de volúmenes de materia orgánica y retención hídrica de estos bofedales. Ya se ha trabajado con ingenieros ambientales, se ha trabajado con ingenieros civiles, ya se ha trabajado con distintas ramas. Y justamente en esta última parte es que estamos haciendo una difusión de todo el proyecto. Y aquí es donde también encontramos detalladamente justamente este tema que estamos abordando. Sí, como podemos ver. El estudio, dónde es que están ubicados, la extensión también que tiene cada bofedal, dónde los encontramos, todo esto también está aquí. Está dentro de esta publicación una parte de los resultados. Dentro de la cuenca Jampaturi, que es la que está acá, también hemos pasado un mapa. Nosotros hemos estudiado cinco microcuencas a lo largo de estos cuatro años. Y a partir de eso son los resultados que han salido. Estos. Exactamente. ¿Y dónde encontramos esto? Los bofedales generalmente se encuentran, los bofedales altoandinos de 3200 a 5000 metros. Como nuestra cara de la cartilla nos muestra, siempre están asociados a glaciares. ¿Y estos libritos, dónde los podemos encontrar? Los pueden solicitar a mi persona, aparte del equipo de investigación que ha realizado. El trabajo de difusión de este libro se ha realizado en septiembre de este año. Ya. Y una segunda, una tercera fase en realidad se va a hacer este 14 en el Instituto de Ecología, en el Auditorio del Instituto de Ecología. ¿En próximos días? En este viernes justamente. Donde se va a realizar un taller enfocando a la importancia de los bofedales en el abastecimiento de agua para la ciudad de La Paz. Nosotros necesitamos saber que en este estudio específico que se ha realizado en Jampaturi, que es parte del municipio de La Paz, están fuertemente asociados a la provisión de agua. Y han sido los ecosistemas que han abastecido de agua a las represas, tal vez. Y eso también nos garantiza que La Paz siempre va a tener abastecimiento del líquido elemento. Quiero agradecerte el tiempo que nos has estado acompañando. Importante actividad a la que se estará desarrollando viernes. El viernes 14 y la presentación del documental que hemos dejado va a ser el jueves 20 en el restaurante Viena. Jueves 20. Entonces, dos actividades importantes específicamente sobre este tema. ¿El ingreso es a todo público? Claro. ¿Sin costo? Sin costo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la estaremos aguardando en una siguiente oportunidad y haciendo el seguimiento correspondiente a cada una de estas actividades. Vamos allá, volvemos.